Hola, bienvenidos a mi canal. Soy Miguel Ángel Hidrogo y te compartiré noticias, testimonios de conversión, música y mucho más de nuestra Santa Iglesia Católica. No olvides suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificación. Bill Hayden, ex gobernador general de Australia, se bautiza a los 85 años. A los 85 años y con plenitud de sus facultades mentales y anímicas, se ha bautizado el expolítico laborista Bill Hayden, que fue en Australia el primer ateo gobernador general. El ateísmo de Bill Hayden era público y notorio. En un libro que se dedica un capítulo a cada gobernador de la historia del país, su capítulo se titula así, Hayden, el ateo, 1989-1996. Cuando finalizó su mandato en 1996, recibió el premio humanista del año. Como gobernador general, se declaró ateo públicamente y habló sin miedo, pese a las críticas a favor de la eutanasia voluntaria y otras causas defendidas por los humanistas. Cuando recogió el premio, declaró que para ser humanista, uno ha de ejercer la libre voluntad para ser racional, para evitar ser esclavo de alguna ideología difunta o el discípulo de una sabiduría recibida. Ser ateo como lo soy no es una condición previa necesaria para ser humanista. Admitía, llamó la atención en 1989 que la reina defensora de la fe, según la ley inglesa, fuera representada en Australia por un ateo. Él respondió que la reina era defensora de la fe en Inglaterra, pero no en todos los territorios. Tradicionalmente, el jeje de Australia pasaba a ser scout en jefe de los scouts del país, pero según las enseñanzas de Biden Powell, el fundador de los scouts, un ateo, no podía tener tal cargo, ni ser realmente un scout. Se inventaron entonces un cargo nuevo, monitor general. Así, me ahorré el pantalón corto de los scouts que con mis rodillas me habría sentado mal. Cuando tomó posesión, insistió en que él podía prometer por su honor, pero no jurar por Dios, ya que iría contra su conciencia de no creyente, es decir, un pedigrí ateo premiado adecuadamente. Una infancia dura. Bill Hayden nació en 1933, en plena Gran Depresión, en Australia. Su padre había sido seminarista en California. Su madre mantenía la fe católica a su manera. El negocio de afinar pianos del padre se había hundido y vivían en una casa pobre de madera. El padre bebía demasiado y entonces maltrataba y pegaba a su mujer y al pequeño Bill. Es difícil concebir a un dios padre amoroso en esas circunstancias. Ambos eran activistas de izquierda laborista que educaron a su hijo en la rabia contra el capitalismo, al que consideraban origen de muchos males y explotación. Pero sus primeros estudios de niño lo realizó con las monjas ursalinas y guardó buen recuerdo de ellas y sus enseñanzas sobre generosidad y entrega. No fue bautizado porque su madre no creía en el pecado original, o más concretamente, que los niños tuvieran pecado. De adolescente, yo iba a misa cada domingo. No sabía que no era oficialmente católico. Lo averigüé solo después, cuando mi hermana investigó la historia familiar. Ha declarado. A los 20 años, entró a trabajar en la policía. A los 27, se casó con Dallas, una mujer de izquierda, criada en un clan de familias mineras. Se habían conocido, en Winnich, la ciudad que marcó toda su vida. La misma en la que ahora, con 85 años, él se bautiza. Fue diputado desde 1961, ministro de Exteriores de 1983 a 1988 y líder del Partido Laborista, lo más similar al socialismo en Australia, de 1977 a 1983. Y luego, gobernador general de 1989 a 1996. Una herida incurable. Muere su hija. En 1966, su primera hija, Micaela, de tan solo 5 años, murió atropellada por un auto. El trauma para Bill y Dallas fue brutal. Dallas, que estaba amamantando a otro de sus bebés, perdió la leche de golpe. Ella no podía hablar del dolor con su marido. Solo podía hablar de esa pérdida con su familia minera, que tenía sus rituales femeninos para gestionar las muertes en la mina. Él no podía hacer nada. Contó con dificultad sus sentimientos. 30 años después, en su autobiografía de 1996, esperando que sirviera a ayuda a otros padres. Bill explica allí, que en mi pura desesperación, fui un previsterio católico a hablar con un joven sacerdote, que era también un amigo. Explica Jalán, que Bill creía que la gente, con una firme fe interna, podía sostenerse en pie en momentos de gran pérdida. Yo necesitaba desesperadamente creer, escribió. La charla con el sacerdote fue larga y ofreció algo de consuelo, pero tenía demasiada vergüenza para ponerse de rodillas y sumarse a su amigo en oración. La razón de Haydn no le permitía dar el salto de fe que le había parecido hipócrita. Lamentaba su ateísmo y le forzaba a afrontar su crisis solo y en silencio. Las cartas de condolencia no le ayudaban, porque el consuelo más frecuente que ofrecían era la creencia cristiana de que la muerte de Micaela era voluntad de Dios. Esas cartas provocaban dolor e ira en un ateo, aunque sus condolencias se agradecían. Bill como ateo solo encontró consuelo en poder hablar con otros padres que habían vivido un dolor similar y que le decían que no estaban solos en su sufrimiento. Escribió su experiencia en 1996 para ayudar a otros padres que se sienten desoladamente solos e incomprendidos. Su mensaje era simplemente la vida sigue. En ese momento de dolor no quiso dar el paso de apostar por Dios. En 1996 dejó el cargo y la política, publicó su autobiografía, recibió el Premio Humanista del Año y se retiró del debate público. En 1995 ya había anunciado su apoyo a la eutanasia, a los matrimonios homosexuales y a la entrega de niños en adopción a parejas del mismo sexo. Pasados seis años de la caída del mudo de Berlín, él empezó su cargo de general cuando el bloque del Este aún parecía firme en febrero de 1989. Explicaba que ya no se consideraba socialista y que ya no militaba para que Australia fuera una república. Hoy prefiero el pragmatismo, el empirismo y la prudencia en los asuntos públicos. Explicó, ya no esperaba mucho, decía, de la humanidad. Bautismo para ayudar a una iglesia en crisis. Con la iglesia católica en crisis en Australia, como en otros países, por la desastrosa gestión de los casos de abusos de menores, especialmente en los años 70 y 80 del siglo pasado, Bill Hayden ha pedido bautizarse y ha permitido que se divulguen fotos y se cuenten sus razonamientos. Dice que quiere que su fe dé coraje a otros cristianos en estos momentos duros. Me tomó demasiado tiempo la decisión y ahora voy a ser devoto. De hoy en adelante voy a responder ante Dios. Explica, Aunque sufrió un derrame cerebral en 2014 que le ha debilitado físicamente y una caída recientemente le rompió el hombro, se encuentra muy animado y quiere hacer cosas. Me gustaría ser parte activa en la sociedad de San Vicente de Paul y quiero entender más de teología leyendo la Biblia. Añade, Hayden dijo que espera que su bautizo ayude a otros a ver la importancia de la iglesia con ojos nuevos, especialmente en esta época triste de noticias de abusos. Los problemas lo causan agentes humanos de la iglesia, pero no deberíamos dejar que nuestra fe quede minada por la acción de agentes que no son tan buenos como deberían ser. Dedicar mi persona a los demás ante Dios en un periódico recogen algunas de sus declaraciones tras el bautizo. Algunas personas pueden que se mofen de mí, pero así es la vida. Decidí que lo necesitaba. Estoy contento de haberlo hecho y sé que hice lo correcto. Añadió, Simplemente podía sentir en mi corazón que no me sentía pleno. Hay más en la vida que solo yo. Tenía que hacer una dedicación de mi persona para el bien y los demás ante Dios. Sentí eso muy fuerte. La ceremonia la condujo el padre Peter Dillon en la iglesia de San Marí en Queensland el 9 de septiembre. La invitación a la familia y amigos firmaban Bill y Dallas Hayden con este texto. Ya es hora. Benditos los que no han visto, pero aún así han creído. El padre Dillon explica el bautismo así en una revista católica. Es un acto de sumisión el hecho de que no niega que Dios es real, que ha llegado a descubrirlo. La experiencia clave esta mujer es santa. Durante los últimos años Hayden se hacía preguntas, pero el momento clave para su transformación fue cuando hace poco fue a visitar al hospital a Sor Ángela Mary Doyle. Visitaron a la anciana enferma y sucedió algo. La mañana siguiente desperté con la fuerte sensación de que había estado en presencia de una mujer santa. Así que reflexionando en esas cosas me encontré de vuelta en el corazón de esas creencias de la iglesia. Leyendo un libro sobre el Islam Chi obra del académico Malice Ruth entendió que el cristianismo no es tanto una religión de reglas como de amor es amor por tus compañeros humanos perdón compasión ayuda estas características se fundan en las enseñanzas de Cristo y las empuja la fe en un poder extremo. El Dios cristiano cuyas limitaciones están más allá de lo que los humanos podemos alcanzar ya no puedo aceptar que la existencia humana es autosuficiente y aislada declara quien fuera humanista del año precisamente por declararse ateo dice que ha recibido una carta felicitándole del antiguo primer ministro Kevin Ruth Ruth fue líder del partido laborista y primer ministro de 2006 al 2010 se crió como católico aunque practica más bien en la iglesia anglicana del país muy liberal el arzobispo católico de Brisbane Mark declaró estoy encantado por Bill y pienso que en cierto sentido es un don no solamente para él y su familia sino para toda la iglesia me gustaría conocer tu opinión en la caja de comentarios muchísimas bendiciones a ver que esto para mí no